Yo sé que tu castigo es verme Que te mueres de rabia cuando me ves llegar Que soy tu existencia como la hierba mala Que se va prodigando sin poderse arrancar Yo sé que tu castigo es verme Que el correr de los días te va enseñando a odiar Y desgraciadamente yo soy ese motivo Yo que con tu cariño he formado un altar Yo diera gota a gota la sangre de mis venas Por lograr de tus ojos mi presencia borrar Pero que quieres que haga si tu eres en mi vida El único refugio que me puede abrigar Yo sé que tu castigo es verme Que el correr de los días te va enseñando a odiar Y desgraciadamente yo soy ese motivo Yo que con tu cariño he formado un altar Yo diera gota a gota la sangre de mis venas Por lograr de tus ojos mi presencia borrar Pero que quieres que haga si tu eres en mi vida El único refugio que me puede abrigar Que el correr de los días te va enseñando a odiar Que el correr de los días te va enseñando a odiar